Hola que tal, mi experiencia en esta actividad fue muy enriquecedora, sobre todo en el asunto de que usamos un software para hacer las gráficas del voltaje y la corriente y pues es algo que no se usa mucho en la clase y pues eso también me agradó de que no fue simplemente de que explicaría, sino que nos pusieron en equipos y utilizamos un software para entender mejor lo que estábamos haciendo. Considero que esta actividad fue muy enriquecedora porque ya no solamente vimos lo que es la teoría, sino que finalmente pudimos aplicarlo y verlo en una simulación, tanto computarizada como una real. Y en mi opinión personal eso me ayuda mucho a plantear ya que es lo que estamos viendo de números, gráficas, matemáticas, con lo que realmente sucede en un capacitor o una resistencia como fue en esta clase particular. Para mí me encantó esta experiencia, pues ya no estoy pensando en qué voy a ver en un laboratorio o a qué voy a enfrentar cuando quiera aplicar esto en un proyecto, en un concurso o en algún robot que quise construir. Entonces ahora ya me voy más seguro del aprendizaje que tengo, de que lo podré aplicar y que ya no voy a tener que enfrentarme en el qué voy a hacer o si va a funcionar o si voy a hacer algo mal. Ya simplemente saldré de aquí, podré hacer el mismo circuito sin temor a que me equivoque y sabiendo ya qué es lo que va a suceder. Estuvo muy padre la experiencia porque tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo para ver una forma diferente de aprender el cálculo. Vimos cosas que prácticamente ya sabíamos de matemáticas uno, pero las mezclamos con lo que viene siendo algo de circuitos eléctricos y por eso me gustó mucho. Sí, y en general también utilizamos softwares, entonces nos sirvió para conocer más tipos de simulaciones para lo que vemos en clase para luego llevarlo a la práctica. Bueno, pues para mí me pareció muy interesante la clase. En verdad demostraron mucho cómo la matemática y la práctica y la simulación se unen y ya nada más vemos lo que es la parte teórica, sino que vimos lo demás y me dan más ganas de seguir aprendiendo. A mí me gustó realmente el aspecto de todo, como dice la simulación, lo que hicimos. La parte teórica me ha agradado, pero siento que por el tiempo y el espacio no se vio completamente todo. Que al final de cuentas todos los equipos tenían varias... Vaya información que al apuntarla ya te daba toda la gama de lo que creo que era el apunto de la clase. Pero solamente eso, me ha agradado mucho esta clase. Gracias. 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 Gracias.